Hola, soy Patricia Aguiberto, soy psicopedagoga y junto con mi amiga Roxana Talano, maestra especial, somos las que estamos al frente del grupo Divertite Conmigo. Bueno, nosotros empezó este grupo viendo que había ausencia de actividades en la ciudad para los chicos que egresaban de las escuelas y pensamos formar algo como para adolescentes y adultos con o sin discapacidad, en donde pudiéramos hacer las mismas cosas que hacen los chicos y las personas de esa edad y así fue como nos empezamos a juntar, en abril surgió todo esto, salimos los viernes y sábados en alguna ocasión y la idea es buscar distintos espacios como clubes, sociedades anónimas, plazas, bares, instituciones en donde de alguna manera hacemos que ellos compartan con la sociedad y también vivencien situaciones divertidas y la pasen bien. Eso es un poquitito lo que hacemos. Hola, mi nombre es Valentina Obrera y mi sueño es ser periodista de radio. Hola, soy Leuca Díaz, a mí me gustó la atención, las máquinas y voy a visitar de Querocula. Ah, sí, soy María Piedad y la parte que más me gustó es conocer cómo se hacen las noticias, la receta, y aquí entrevistaría a Don Omar. Yo entrevistaría a Nati y Natalia. Y que me encantó, fue todo, fue todo.